¿Qué es el gobierno digital? ¿Un eje central va a ser de su campaña de digitalizar el municipio? No estamos preparados y estamos completamente preparados para gobernar con gente que sabe de lo que habla, como por ejemplo Facundo y todas las personas de los nodos que nos acompañan que son profesionales. Pero otro de los ejes centrales va a ser el empleo. Hoy la verdad que hay una falta de empleo terrible. Hoy la gente que vive del turismo es muy poco lo que puede sacar de una temporada y eso es cambiar la plata porque después tiene que sobrevivir en el invierno. Bueno, queremos generar fuentes de empleo para toda la ciudad, también para darle posibilidad a gente que a lo mejor son mayores de 50 años y quieren trabajar y hoy ya no consiguen trabajo porque nadie los toma. Mujeres que a lo mejor son jefas de hogar, a los jóvenes. Bueno, hacer un programa de empleo amplio que todos los vecinos puedan estar contenidos quienes lo necesiten y para eso necesitamos de los comerciantes. Por eso vamos a hacer un plan de sostenimiento para que ellos puedan tener una reducción de la tasa de comercio e industria para que eso también sea un motor para poder sostener el empleo que sabemos que fuera de temporada es muy complicado. Y luego lo de infraestructura que es un plan muy ambicioso pero que sabemos cómo hacerlo, que tenemos la experiencia y la capacidad para llevarlo adelante que es bueno, 100% de cloaca, donde no se pueda los biodigestores porque sabemos que hay zona de la ciudad que no se puede, 100% gas, 100% asfalto y 100% luminarias LED. Acá no sabemos que están recorriendo las calles, ¿qué les dicen los vecinos, qué necesitan? Todo esto, porque la verdad que nosotros no hicimos las propuestas antes de escuchar. Hace mucho tiempo que venimos escuchando y las propuestas salen de la necesidad de la gente. Empleo, bueno, el tema del transporte que ya lo vieron en la presentación, el tema de empleo fundamental, el tema del turismo, no trabajar solamente una temporada que ya una temporada es una semana o dos, 15 días, sino tener turismo todo el año, sabemos cómo hacerlo también, romper la estacionalidad, con cultura, con deporte, con educación. Hoy el turismo es transversal a todas las áreas y la verdad que estamos preparados para llevarlo adelante. Diana, también tu lista le da un lugar importante a lo que son los jóvenes, ¿no? La verdad que para mí, yo soy una persona que creció en política porque hubo gente que confió en mí y la verdad que hoy me siento con esa responsabilidad de acompañar a los jóvenes, de abrirles las puertas, por eso nuestra lista está conformada también por chicos muy jóvenes. Florencia tiene 23 años, Manu tiene 17 y cumple ahora 18, ahora a mediados de junio. Y la verdad que somos responsables de abrir las puertas a quienes vienen y que quieren hacer cosas buenas y que tienen ideas novedosas. La verdad que estoy muy orgullosa de todos los jóvenes que me acompañan.